¿Desea vincularse al mundo inmobiliario? Pues conozcamos cómo es la tenencia de la vivienda en Tungurahua. En primer lugar, propia y totalmente pagada, 73,532 familias, lo que equivale a un 52.3%. Ese no es nuestro mercado. Nuestro mercado se enfatiza en arrendada, 26,755 familiares, lo que equivale a un 19%. Y por supuesto, prestada o cedida no pagada, 17,156 familias, lo que equivale a un 12.2%. Cada vez que usted, amigo emprendedor, amigo empresario, desea vincularse a cada una de las unidades productivas, realice un estudio de mercado. Si bien el dato histórico es importante, no hay nada mejor que actualizar los conocimientos y, por supuesto, las encuestas. Pero dentro del ámbito netamente social, ¿cómo toman agua en cada uno de los hogares? Veamos a continuación. La beben tal como llega al hogar en el 53.2% de casos. La lleven en el 36%. Compran agua purificada el 8.9%. Le ponen cloro el 1% y la filtran el 0.8%. Estos datos nos permiten colegir a nosotros qué producto nuevo podemos sacar al mercado en ese instante y de qué manera también podemos controlar la salud de cada uno de los ecuatorianos. Gracias.